También tenemos el biome. Este es el más nuevo, ¿no? El artículo más nuevo de Velovita. Entonces, es increíble porque los productos son pocos y verdaderamente portentosos con un impacto directo impresionante a tu organismo. ¿Por qué? Porque están desarrollados con tecnología nanocuántica, es decir, van directo a tu nivel celular y entonces el cambio es sustancial, el cambio es inmediato, verdaderamente tú ves el impacto, lo experimentas en ti al instante. Entonces, pon atención justamente a este producto que tiene que ver con la creación de ocho cepas de bacterias que te va a ayudar justamente al metabolismo, a elevar tu sistema inmunológico, a proteger tu segundo cerebro, que es el estómago, a mejorar tu salud mental, a mejorar tu salud insensual. Hoy tenemos verdaderamente cifras abarmantes que nos advierten de que se está muriendo la gente, justamente del asunto estomacal, ¿no? Problemas con los intestinos, con el colon. Entonces, hay que cuidarlo, hay que prevenirlo, hay que estar saludables hoy, aquí y ahora y siempre. Y hay que hacerlas con las acciones conducentes, aquí y ahora. Entonces, esto te va a ayudar a evitar la impermeabilidad intestinal y es un producto verdaderamente increíble. También lo puedes disolver en agua y, de preferencia, tómalo en ayunas. ¡Gracias!